Los paralelos 33 norte y 33 sur de la tierra revelan detalles fascinantes. ¿Qué tal? Soy Rubén de Virgiani. Este es el tercer capítulo de las revelaciones, paravecini, profecías y señales que están en el cielo más que nunca en estos momentos. Habíamos visto en el segundo capítulo la parte de los paralelos norte y sur, 33 norte y 33 sur. Habíamos llegado a conclusiones muy importantes como que en el paralelo 33 norte se encontraba el pueblo elegido de Dios, el antiguo, no el de ahora. En cambio en el paralelo 33 sur se encuentra nuestro país, la reina del sur. Desde el confín del mundo, desde el diángulo del sur, desde el cono sur, se verá la llegada del postre Cristo. Solamente hay que seguir las profecías de antaño, las bíblicas y las de nuestro profeta Benjamín Solari Paravecini, que como siempre nos da temas para investigar. En este capítulo veremos además el código 5 y muchas cosas más. Muchas gracias. Unos datos para cerrar el tema del paralelo 33. Hombre ciego, la hora de la hora ya fue dada y su retumbe ensordécera en el día, del día del día. Son tres días. Tres días, tres horas, tres tiempos. Llega el tercer milenio, con él el renacer de la verdad que fue. Con él el renacer. Nace nuevamente renacer, la verdad que fue. Nace el postrer Cristo. El postrer Cristo, hijo de la verdad que fue, hijo de primero, renace la verdad. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, 6. Muy bien. La hora diestra, el comienzo del fin. La hora once, el fin sin fin. La hora doce, el fin del fin. Las tres horas, hasta el principio. Mientras que vemos la cabeza del muñequito en forma de espiral que indica el comienzo y el fin hasta el comienzo. O el de espiral, las tres horas, las tres tiempos. El tres. El comienzo, el comienzo del fin, hasta el comienzo. Tres tiempos, tres horas. Sumando las tres horas, diez, once, doce, la treinta y tres. Y el treinta y tres llegan nuevamente. Tres tres, paralelo sur, treinta y tres. Tres tres, paralelo sur, treinta y tres. Paralelo norte. Muy bien, vemos que Israel está en el paralelo treinta y tres con los países que él quiere. Siria, Jordania, Irak, Irán y forman cinco. El cinco, muy importante. Señales cinco, paralelo treinta y tres sur. Señales cinco, provincia de Mendoza, provincia de San Luis, provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos. Cinco. Bueno, vamos con las señales cinco. Irma avanza por las Antillas y el Caribe con una violencia excepcional. El huracán tocó la isla, categoría cinco. Cinco. Pasamos, pasamos a las lluvias de cinco. En este caso vamos a hacer hincapié en lo que pasa en Gibraltar. Lluvia cinco, Gibraltar. Máxima tensión en Medio Oriente. El buque estadounidense M5-5M, Gibraltar, fue atacado el lunes. Seguimos, seguimos con Gibraltar, seguimos con Gibraltar. Irán bloquea el estrecho de Gibraltar y colapsa el comercio global. Gibraltar, hola, señalo sobre Gibraltar. Gibraltar, volvemos a las lluvias de cinco. Volvemos a las lluvias de cinco y esta vez en la región de Baleares. Baleares. El archipiélago está formado por cinco islas. Cinco. Baleares. Seguimos con la lluvia de cinco, seguimos con las Baleares. La llegada de un frente deja lluvias el viernes, viernes cinco, el cinco de la semana y B corta cinco en Península y Baleares. Esto de Gibraltar y Baleares tiene que ver con lo de Valencia. Nuevamente la lluvia de cinco y esta vez volvemos a Gibraltar. Gibraltar en la lluvia de cinco. Nuevamente la lluvia de cinco y vemos olas de 11 metros de altura. Récord histórico en el estrecho de Gibraltar. Las olas superaban los cuatro metros de altura, lo que complica las condiciones en las costas andaluzas. Esto es en el estrecho de Gibraltar por lo de Valencia. Y volvemos a la lluvia de cinco y nos vamos a las Antillas. Una nueva tormenta tropical podría surgir en el Mar Caribe después de Halloween. Halloween, 31 del 10, 3, 1 y 1, 5. Lluvia de cinco. Y vamos a la región de América del Norte. Milton, cinco, Milton, cinco. Volvemos y vemos las lluvias diluvianas en las Antillas. Barbuda Antigua, San Bartolomé, San Martín y Anguilas, cinco. Oscuridad total, oscuridad total. Después del caos del Caribe, un solo ojo verá desde la única palmera. Huracán Irma arranca palmeras en Miami. Huracán Irma arranca palmeras en Miami. Las palmeras y el agua demuestran la fuerza de las tormentas previas. Volvemos, volvemos a la lluvia de cinco y a las Antillas. Irma avanza por las Antillas y el Caribe con violencia. El huracán tocó la isla, categoría 5, 5. Vamos a lo dicho por Parra Abicini. Si no, maldito será el que cubra al mundo después del grande caos. El nuevo diluvio dejará un limo que será cuna de un nuevo mundo. El 66 dará esta palabra, mas no será escuchada. A la voz de la ola llegará a las playas, ahogará la explosión, levantará el nuevo diluvio. El segundo diluvio, noche de la noche, llega ante las aguas el fuego. Noche de la noche, segundo diluvio, parece lo que ocurrió en Valencia. Hombres, meditad, el mar avanzará, inundará en diluvio, se derritirán los cascos polares. El eje de la tierra regresará y el ecuador será polos. El mar será sangre, final de finales. Ahora vamos a Argentina, doble alerta meteorológica a nivel amarillo por tormentas fuertes, ráfagas severas y caída de granizo en Buenos Aires. Vamos al portal Meteores, anticipa una fuerte ciclogéresis la próxima semana en el centro de Argentina con lluvias de más de 100 milímetros. Cambió el pronóstico, cambió el pronóstico y se vienen muchos días de lluvias en Buenos Aires cuando vuelven las tormentas. Vemos, vemos ahora un mapa que corresponde a Solari Parraicini, vidente, dice acá, pero es profeta. El mapa lo tenía un diputado, Rodolfo Villami, quien no sé cómo le llegó este mapa a él, pero bueno, acá en el mapa muestra las zonas que serán inundadas en Argentina. El 7, en la caída de fuegos estelares, se ven 7 fuegos que caen. El 7, el 7 que vimos en el primer capítulo, que corresponde a las profecías de Daniel, a la semana de los 70. ¿Por qué los días terminan 25 horas? 2 más 5, 7. Tiene que ver con la rotación de la Tierra que pasa inadvertida para nosotros. Los movimientos internos que tiene el planeta hacen que este sea el eje del Sol y se modifiquen los movimientos de rotación. Vemos el Sol que se aleja, ya lo había dicho Parraicini, lo de los ejes de la Tierra, el 7, y los soles hablarán, y los siete soles del Apocalipsis, graban siete soles en China. Los soles, los soles hablarán, y acá vemos la alineación de los soles, son siete soles que se ven alineados. Los soles hablarán, los siete soles, el 7, graban siete soles en China. Los siete estados que definirán la elección en Estados Unidos, los siete estados, esto lo vimos en el primer capítulo, y vamos a ver lo que pasó después de esto, de los siete estados. Acá vemos la suma de los estados, da, da, 16, no, 79, 7 más 9, 16, 1 más 6, 7, 7. ¿Y qué pasó luego? ¿Cuándo ganó Trump? 196 republicanos en las bancas, son 7, 1 más 9, más 6, 7, 2 más 7, más 7, 16, 6. 6 más 1, 7, 1 más 1, 6, 7. El 7 aparece tanto antes de las elecciones como después de las elecciones. Y acá está, los siete cantos, los siete elegidos, los siete destinos. Los siete misiles de la luna de sangre, las siete señales de revelación, y el niño luz, usted, Cristo. Hay que mirar el cielo, la astronomía. Siete, los siete, los siete, fuegos que caen, siete, siete semanas, siete días, fue el día que empezó el genocidio de Israel en Gaza. Las setenta semanas de Daniel, hechos y plazos, importante vigilar los tiempos y señales en las estrellas. Setenta semanas de Daniel, y fue el 2023 que da siete, siete frentes tiene Israel. Siete frentes distintos, el siete, el siete. Los siete frentes de Israel. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que vendaré Jehová la herida de su pueblo, y curaré la llaga que él causó. A la séptima vez dijo, siete, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve y di a Acab, unse tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Se desintegrarán las fuerzas uránicas. Es curioso, yo no sé si Cristo quiso predecir el tiempo en que van a desintegrar el uranio y lo van a convertir en bombas mortíferas. Volvemos al agua, a la lluvia en Argentina, volvemos a Argentina, nuevo sol, nueva luz, el árbol seco de la Argentina, sabrá de una era de nueva lluvia, llegará hacia su suelo la bendición, luego de luchas, serias de encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos, y de gritos vencidos, llegarán tres, tres nuevamente, tres jefes, y dirán, no serán más, después serán en fuerza y verdad, ellos llamarán al hombre a ser, y éste será, él será, un hombre gris. El hombre del Evangelio dirá, llegará el agua, en limpieza, luego el reino. Veo, veo una nube, lo mejor está por llegar, veo una nube, y vemos en estas fotos que me mandó Raúl, el cielo muestra un caballo, y muestra el rostro de Jesús, en las nubes se ve un caballo montado, y a Jesús, y Cristo viene en las nubes, y todo ojo lo verá, y volviendo al siete, cerrando el video, como empezamos con el siete, ya el retumbe de los siete truenos, ya el humo de los siete humos, ya el grito de los siete gritos, ya el solar de los siete llantos, y vemos, muy parecido, el dibujo, el dibujo a Jesús. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!